...imágenes del plantón que hoy se realizó frente a este edificio de nueve pisos en la calle Zapi donde se construye este hotel de la cadena Sheraton, ahí se realizó este plantón de parte de la sociedad cusqueña. Al mediodía se realizó un plantón de un grupo, numeroso grupo de ciudadanos cusqueños indignados evidentemente por la construcción de esta mole de cemento, de esta construcción tan amplia, tan grande que trastoca la volumetría del casco monumental, del centro histórico y la población cusqueña se fue a parar no solo al frente, al frente de este edificio sino también estos carteles que están viendo están colocados en la puerta del local de cultura que está en la calle Zapi y ahí están pues los letreros, son bastante explícitos. Mía, verdes, los corruptos. Clarísimo, los letreros. Efectivamente. Y bueno, ese otro lado, la parte que están viendo es el edificio que forma parte de este hotel de nueve pisos que está en la calle Zapi. Los cusqueños indignados entonaron el himno al Cusco, lavaron la bandera del Cusco, la bandera del Tahuantinsuyo en señal de indignación por la forma como se ha autorizado la construcción de este edificio en el centro histórico. Bien amigos, ese es el sentimiento creo que representa a la gran mayoría de cusqueños, a esos cusqueños que sienten que realmente se sienten afectados cuando hay un atentado semejante como lo que está ocurriendo en la calle Zapi y en otras calles del centro de la ciudad. Solo que a diferencia seguramente de muchos, de miles de cusqueños, hay pocos realmente que se ponen la camiseta. Hay pocos que dicen, tengo que pedir permiso por mi trabajo, voy a ir al plantón. Hay pocos. Hay que saludar, hay que felicitarlos a ellos porque realmente salen y defienden. Serán efectivamente pocos, pero lo hacen, Carlos, y representan a los cusqueños. Así que felicitaciones a ese grupo de cusqueños que sale, que agarra una pancarta, Carlos, una cartelina. Una bandera del Cusco. Y que efectivamente entona el digno al Cusco y dice que el Cusco se defiende. Eso, por supuesto, es importantísimo y saludamos, ahí están esos rostros de cusqueños que ellos sí lo hacen. Ellos sí se atreven, no solo miran desde su televisor atrás o dicen, oye, sí, cómo está sucediendo, o solo se lamentan, sino lo hacen. Así que felicitaciones a ese grupo de cusqueños que ha presionado también para que las autoridades saquen esta resolución. Y esta resolución que se viene no es en base al informe de esta comisión ad hoc. No, sino son en base a las múltiples irregularidades que se han advertido durante el proceso de entrega de la licencia de construcción, Carlos, para este hotel de la calle Zapi. Muy bien, amigos, esto es lo que ha pasado el día de hoy frente a este hotel que evidentemente afecta, pues, la tranquilidad de los cusqueños, es cierto. Mientras que para los pobladores de la zona de las comunidades de Sacsayhuamán se les pide y se les exige una serie de requisitos, aquí para los señores, bien, gracias, no pasa nada. Edificación de nueve pisos y asunto resuelto. Licencias por aquí, licencias por allá, Municipalidad del Cusco, Dirección de Cultura, las comisiones, todo listo para ellos. El día de hoy se han sumado a este plantón los pobladores de las comunidades campesinas de Sacsayhuamán. Ellos le han dicho también a las autoridades del sector cultura, no es justo, señores, que ustedes nos pidan esto, esto y esto, y en cambio a los señores, bien, gracias, ellos pueden edificar, a ver si nos arregla la imagen, bien, gracias. A ellos, ellos sí pueden, y tienen la libertad de poder construir un edificio inmenso, un edificio de nueve pisos. No es justo, señores, manifestaron el día de hoy los señores de Sacsayhuamán, que llegaron también a realizar una movilización y a sumarse a esta acción de protesta, a este plantón que el día de hoy se realizó frente al local de cultura y frente a este edificio que se construye. El día de hoy hemos conversado con Alberto Martorell, representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y ellos han manifestado que las autoridades, a veces ahora quienes tienen que realmente poner la posición de autoridades, y por supuesto, saludar la posición de los cusqueños de defender, no solo en este caso, sino en otros casos que se están vulnerando precisamente nuestro centro. A ver, tenemos comunicación telefónica, nos llaman a nuestra central... ¡Suscríbete al canal!